Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, muere a mediados de enero de 1986. Su muerte se convierte, inesperadamente, en un acontecimiento de masas de dimensiones incalculables. El pueblo de Madrid se echa literalmente a la calle para despedir al alcalde que, con su apariencia de hombre chapado a la antigua, alentó desde el ayuntamiento todas las corrientes culturales de vanguardia, participó en todos los actos populares y comprendió y apoyó todos los movimientos juveniles. Tierno creyó en la llamada movida madrileña y la entendió como un saludable movimiento capaz de aligerar a la sociedad de la pesada carga cultural y política recibida del antiguo régimen. ¡Bien, bien! ¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Rockeros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al loro! Tras haber devuelto a la capital de España su vieja identidad de ciudad abierta, libre y vigorosa, una multitud compuesta por comerciantes, taxistas, intelectuales, catedráticos, escolares, amas de casa, hippies, punkies y otras tribus urbanas, acompañan el coche fúnebre tirado por 12 caballos que lleva hasta el cementerio el cuerpo del viejo profesor. ¡ hit! ¡Hasta ahí!